Se va separando, se va yendo la casa del... Ya no podemos ni arreglar la casa, no terminamos de arreglarla que ya rompió. 16 mil pesos nos salió el tapial el otro día, hace 15 días y ahora otra vez. ¿Sabe usted si estaban alcoholizados, si iban a alta velocidad? ¿Qué es lo que pudo decir? No estaban alcoholizados, pero eso lo saben ellos. Si me dicen la verdad o no, no sé. Yo ya creo muy poco en lo que dijeron. ¿Cuál es el problema aquí, Emilio, que es el exceso de velocidad? El exceso de velocidad, yo te digo una cosa, vienen arriba de 90. La anteúltima vez que nos chocaron se ve que venían arriba de 90. Dicho por gente entendida, por peritos que saben. ¿La municipalidad le dio alguna solución para reparar aquí la esquina o para hacer algún reductor de velocidad, algo para que esto no pase? En la municipalidad fuimos, pedimos para poner los mojones, porque como es una línea municipal, nosotros no lo podemos poner por cuenta nuestra. Hay que tener autorización de la municipalidad, porque hubo uno que se ofreció de ponerlo, dice que tiene caños de acero que se rellenan con hierro y cemento adentro, entonces se estrellan ahí. Pero como es una línea municipal, nosotros no lo podemos hacer, porque nos pueden hacer juicio a nosotros. ¿Esto ha dañado la estructura de su casa, Emilio? Sí, ha dañado la estructura de nuestra casa. En ese golpe grande se sintió acá la... Se dio la loza del garaje y no se volteó la columna, porque estaba al límite. Si tiene unos tiros abajo de la columna, se viene abajo el Porsche y todo. ¿Hace cuántos años que usted vive en esta casa? Esta casa era... ¿Hace 60 años? No, 40, 50 años. Es nueva, es nueva la casa, es nueva. El garaje tiene menos de 50 años. ¿Y nunca le tocó atravesar una situación así? Antiguamente no chocaban, están chocando ahora, en estos últimos años, hace que andan así. Una vez chocó un camión, que venía con una máquina cargada de ape, venía y se quedó sin freno. Entonces él, en vez de estrellarlo contra el corón, lo estrelló contra el tapial nuestro. No puede ser. ¿Tiene miedo de seguir viviendo en esta casa usted, Emilio? Sí, sí, tenemos miedo. Nos acostamos con miedo, nos acostamos con miedo. Y te voy a decir una cosa. El día que el camión se estrelló acá, mi señora estaba sentada abajo del Porsche a la sombra a la tarde y vio que el camión se le veía encima, se levantó y salió corriendo. No se puede vivir así.